La limpieza de las adiciones. Las adiciones son formas que tenemos de enmascarar nuestros temores. Suprime las emociones para que no las sintamos. Hay muchos tipos de adiciones además de las químicas. También están las que yo llamo adiciones o pautas. Hay sus hábitos que adoptamos para evitar estar presente en nuestra vida. Cuando no queremos afrontar lo que tenemos delante o cuando no deseamos estar donde estamos, echamos manos de una pauta o hábito que nos mantienen desconectados de nuestra vida. Para algunas personas puede ser una adición a la comida o algún producto químico. Puede que haya una disposición genética al alcohólico, pero la opción de sentirse enfermo es siempre individual. Muchas veces cuando hablamos de algo que es hereditario se trata en realidad de la aceptación por parte del niño pequeño, de la forma de afrontar el temor que empleaba su padre o su madre. Para otras personas estas adiciones emocionales se pueden ser adictos a encontrar defectos a la gente. Pase lo que pase siempre se encuentra alguien a quien echarle la culpa. La culpa es suya. Ellos me dijeron esto. Hay adictos a las facturas. Muchas personas son adictos a las deudas. Hacen todo lo posible por estar siempre llenas de deudas y por lo visto esto no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que dispongan. También hay personas adictas al rechazo. Donde quieran que vayan, atraen gente que la rechazan. Encuentran rechazos por todas partes. Sin embargo, el rechazo del exterior es un reflejo de su propio rechazo. Si estas personas no se rechazaran, nadie las rechazaría. Aunque lo hicieran ciertamente, a ellas no les importaría. Si este es tu caso, pregúntate ¿qué es lo que no acepto de mí? Hay muchísimas personas adictas a la enfermedad. Siempre están enfermas o preocupadas por temor a enfermar. Es como si pertenecieran al club de la enfermedad del mes. Si has de ser adicto a algo, ¿por qué no lo eres? Amarte a ti mismo. Podrías ser adicto a hacer afirmaciones positivas o a llevar a cabo cosas que te apoyen y talienten.